Fomentan el deporte en el Cerezo, varias disciplinas son las que se practican en el interior del centro de redactación social. Lucio Zamora, uno de los promotores, nos habla de qué se trata y cuál es la finalidad de hacer este tipo de actividades con los internos. La gobernadora a nivel estatal, en coordinación con el director general de los Cerezos y la COESON, decidieron dar el apoyo al deporte en los Cerezos. ¿Por qué? Para que tumbara esa mala imagen que tienen de los Cerezos la gente de acá afuera. Que la mala imagen puede ser de que el miedo que tienen entrar a visitarlos o llegar al Cerezo. Que se dé a entender que ahí en el Cerezo se practica deporte, se va a estudiar, se estudia, se va a hacer la vida normal como aquí afuera. Lo que pasa es que también al reo se le cuenta para sus beneficios. Si él no tiene una actividad física o cultural dentro del Cerezo, entonces no alcanza muchas veces los beneficios. Y eso es por lo que estamos nosotros también promoviendo el deporte dentro del Cerezo. Aquí en Nogales pues estamos tres. En Hermosillo está Resplandor, en Obregón está Willy Cortés, en Guaymas está el hijo del Willy Cortés, en Aguaprieta está otra gente de Vox. Y así son en todos los Cerezos del Estado hay esa promoción del deporte. Llámese todos de ajedrez, lucha libre, Vox, básquet, fútbol, fútbol de salón, voleibol, cachibol, rebote. Y todo lo que tenga que ver con el deporte y la cultura, no. Esa es la encomienda de la gobernadora. Hacer que ellos se metan a algo para que no estén pensando en malas cosas, pues que no se llenen la mente. Ay, que voy a tratar de escaparme o hacerle daño a otra persona. Tú sabes que mucha gente trae mucho tiempo ahí y no están pensando en eso. Y ya con el deporte o la cultura se les distrae un poco y los mantienes ocupados. Con el juego de fútbol que tuvimos femenil, fue un éxito. Toda la gente estuvo de los presos, hay 1.300 presos, 1.400. Estuvieron casi todos observando el juego ahí porque fue algo inédito. Que entraran unas mujeres a jugar al Cerezo Varonil, unas femeninas que entraran a jugar. Con mucho respeto se les pidió a los reos para que ellas, no se les faltara el respeto y ellas volvieran. Quedaron muy contentas, muy gustosas que ya programaron otro juego para el día 13 de mayo. El resultado final fue Bélicas 18 y Aquesitas 13. Ese es el resultado y próximamente el día 13 de mayo, otra vez las Bélicas contra las Ladies. Ahí en el Cerezo Varonil, sábado 13 a las 9 de la mañana. Entonces esa es la encomienda de la gobernadora, mantener ocupados a los reos. Los nombres de los luchadores son de los internos, es Kendo, Black Warrior, el Gitano. Son los técnicos, los rudos son Héctor, el Apache y el Rey Huesitos de la Tercia. De los que están mano a mano, el de azul es el Lobito, el séptimo ángel. Ellos son todos internos de ahí del Cerezo. En la lucha de 3 contra 3, ellos son de ahí gente que está practicando la lucha libre en el Cerezo. Son reos ellos. En la lucha femenil, también son de ahí del centro, participaron 8 luchadores ahí. Para nosotros es muy importante que se dé cuenta la sociedad y se está trabajando en eso, pues en el deporte ahí dentro del centro, para que sepan todos los reos y están ocupados en todo. Por eso es que queremos que se difunda todo esto, tanto las fotos como los comentarios, para que vean que es real todo lo que se está hablando y se está diciendo y se está trabajando dentro del Cerezo. A mucha gente de visita, que van de visitas, han quedado impresionados, que ahora sí se está dando un buen trato. Aparte del trato, no trato, sino que se le está dando un buen apoyo al deporte. El licenciado, el director del Cerezo, se llama licenciado Jorge Alberto Arguelles Valdés, es el que nos está dando todo el apoyo. Por medio de la gobernadora estamos haciendo todas esas actividades, en coordinación con Noel Gutiérrez, Pedro y Lucio Zamora. Somos los tres coordinadores, somos los tres que estamos encargados de deportes. ¡Suscríbete al canal!